Hola, hola mis angelotes, ¿cómo están? Soy Chariel Hidalgo, para los que entran por primera vez aquí a mi canal de YouTube, contarles que todas las semanas estoy tratando el mensaje a través de las energías de 22 arcángeles, usando como herramienta el oráculo de 22 cartas de arcángeles. Entonces, esta vez, mis queridos angelotes y nuevos suscriptores, y los que ya me conocen, contarles que, bueno, estamos súper felices de iniciar este nuevo mes, se nos va el 2021, iniciando este mensaje que va a ir con una energía de justamente lo que ven aquí detrás mío, la celebración del Día de los Muertos, o del Día de los Santos, o como, pues en realidad tú lo celebres. Estas son diferentes fiestas, tradiciones, costumbres que encontramos en dos lados del hemisferio. En un lado, que es el hemisferio norte, tenemos la festividad de San Jaín, que es una festividad celta, que sobre todo trataba de agradecer el fin de una estación para pasar a otra, terminando prácticamente el verano y pasando a lo que es el invierno. Dice que daban la bienvenida también a esta época como un tiempo de cosecha, una festividad que se celebraba en todo el hemisferio norte, es una festividad celta. Y por otro lado, en el hemisferio sur encontramos una tradición hermosísima por parte de los aztecas, ¿no? En donde, por lo que he ido leyendo, pues yo no soy mexicana, soy sudamericana, pero no soy mexicana, pero he ido informándome un poquito sobre esta festividad. Y he encontrado que hay mucha tradición en esta gran festividad, que cada vez muchas más personas en el mundo las vamos adoptando. ¿Y por qué? Porque, por mi punto de vista, creo que es una manera muy bonita de honrar también a lo que simboliza en sí la muerte. Y este contenido sobre el concepto de la muerte, en el cual nos hemos basado muchas veces, le hemos dado una connotación de miedo. Por ejemplo, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en México, este Día de los Muertitos, como le dicen, o el Día de los Muertos, viene celebrándose incluso desde el 28 de octubre, 29, 30, 31, y lo van celebrando en varios días, porque cada uno de estos días van recibiendo a diferentes tipos de almas. Y por lo que entendí, por ejemplo, la primera noche daban la bienvenida a las almas de los que habían muerto súbitamente, por decir, ahogados, accidentados, ahogados. La segunda noche dan la bienvenida, o esperan también, recibir aquellas almas de los niños que ellos llaman en el limbo, niños que no llegaron a nacer, quizás murieron en el vientre de sus madres, quizás fueron abortados de manera deseada o no deseada, pero como haya sido, estas eran almitas que en el segundo día se reciben, en el tercer día van llegando los niños. Escuchaba una abuelita maya que decía que estos niños iban desde un añito, desde prácticamente nacidos, hasta 20 años, consideraban ellos niños, adolescentes y jóvenes que habían muerto, y que eran recibidos como este tercer día. En el cuarto día eran recibidos ya los adultos, los adultos, y un día más para aquellas almas que no eran recordadas por nadie. Y me encantó, me encantó esa visión, esta manera de entender cómo podemos unos días de todo nuestro año honrar también a todas esas almas. Entonces dije, bueno, este año quiero adoptar esta tradición. Es la primera vez que la celebro, es la primera vez que realizo un altar a los muertos, y creo que les he contado muchas veces que me encanta hacer rituales, me considero una experta en realidad en mesas de rituales, y como siempre les he contado, cualquier altar o ritual debe tener cuatro elementos. Yo de hecho que todos los días estoy humeando mi altar, lo he hecho, por ejemplo, con salvia, lo he hecho con lavanda, y en esta oportunidad no tengo palo santo, pero entiendo que en México se utiliza mucho también el copal como ideal para sahumar nuestros altares. También coloco inciensos de sándalo, y siempre, siempre, digamos el aire, como estos sahumerios, el agua, también ellos consideran desde el primer día del altar, que colocas a tus muertos, colocar un vasito de agua como lo he puesto aquí, porque es el agua que limpia, que purifica el camino por donde van a ir llegando estas almas, y la sal, la sal de la vida que nunca debe faltar, desde el primer día que colocas tu altar. Luego tengo entendido que también realizan en el suelo una especie de cruz hecha en tierra, y si no, se puede hacer con sal o con flores, unas flores especiales del color amarillo que ellos utilizan mucho, que creo que son unas flores muy parecidas a las que nosotros también conocemos como crisantemos. Yo no las he podido conseguir, pero he colocado otro tipo de flores blancas aquí, debajo, que las tenemos en el suelo, y sí, adopté la idea de poner un altar como de tres pisos, porque esto significa los tres niveles, del cual la cosmovisión andina también, y que conozco muy bien, ya habla, ¿no? Entonces encontramos la parte superior que corresponde al cielo. Allí he colocado, por ejemplo, una imagen representativa de una divinidad, en este caso, que es la Virgen del Panecillo del Ecuador. Me la obsequió una clienta hace varios años, una clienta ecuatoriana que vive aquí en Madrid, y cuando se fue de vacaciones a su país, me dijo, Chariel, te he traído este regalito, y bueno, la tengo desde hace muchos años conmigo, y me encanta porque es una Virgen que tiene alas. Entonces la puse allí como una divinidad. También puse un angelito, porque el día de ayer celebran los niños de limbo, a las almitas de esos bebés que no nacieron, y hoy día estoy celebrando a las almitas de los niños, de los adolescentes. Y en este día he colocado ya por eso muchos, lo que llamamos aquí en España, chuches, golosinas, gomitas, también como le llaman así, nubes, les dicen aquí, por ejemplo, estos rosaditos. Y he puesto, pues, las tradicionales calaveritas, ¿no? Porque, pues, quiero celebrar también hoy a los niños y a todos los jóvenes o adolescentes de mi árbol familiar. Lo estoy haciendo con la intención de honrar a las almas de mi árbol, a todas esas almas que están detrás mío, y que, como dice esta tradición, muchas veces no las hemos reconocido, ni nos hemos acordado, o posiblemente fueron olvidadas, porque no se quisieron nunca más volver a hablar de cómo murieron, o porque fueron momentos tan trágicos, quizás en ese momento, que se prefirieron borrar. Pero en el fondo, es muy bueno que nosotros honremos. Desde mi conciencia, desde mi visión y manera de ver hoy en día la vida, he querido por eso realizar este altar. Coloqué también maíz morado, que es un maíz tradicional de mi país, creo que puede crecer también en México o en otras tierras de Sudamérica, pero es tradicional también de Perú. Y coloqué algo que se le pone a los niños, que en realidad se utiliza allí en México el pan de muertos, pero aquí es imposible que yo encuentre un pan de muertos, y coloqué lo que llamamos un bollo con chocolate, que usan mucho los niños aquí, que les encanta. Así que bueno, es lo que yo le he ofrecido a mis niños, los chuches y este panecillo para que puedan compartirlo. La idea o la conciencia, según la tradición, es que estas salmitas vienen hoy y disfrutan de lo que les estamos ofreciendo. Y es una manera de honrar también el tiempo en que estuvieron o pudieron estar en este plano, en este nivel. Y pues también se le va colocando fruta y todo esto. Por ejemplo, mañana que honraré a los adultos fallecidos, ya colocaré la foto de mi padre, que quiero poner aquí, y ya desde ya, pues yo ya puse una botellita de pisco, y sí, ya tengo en mente porque algún plato, algo muy, muy típico de mi país que le voy a colocar aquí. Por ejemplo, en México tengo entendido que colocan los platos que les gustaban a sus fallecidos, ¿no? A sus parientes fallecidos, los platos que les encantaba más, los dulces que les encantaba más, y por ejemplo a mi padre, recordé en estos días que le encantaba mucho el dulce de membrillo. Así que ya lo tengo listo para mañana también ponérselo aquí. Es muy lindo que tengamos una fecha para honrar a nuestros muertos. Quizás esta fiesta también se fue como, yo diría como, transformando como todo en la vida, ¿no? Como todo es una energía que se transforma, se fue transformando también en otra festividad conocida como Halloween, que en realidad lo que significa es como una preparación al Día de los Santos, que fue una fecha que instaló la religión católica. Entonces, vemos que la religión católica instala el Día de los Santos como el primero de noviembre, pero pues otro tipo de iglesias o de creencias instalaron el 31 como el Día de Halloween. y se celebra, como ya saben, más que nada por una tradición anglosajona, no también en Norteamérica, con mayor fuerza, pero que hoy en día, digamos, se ha tornado en una festividad completamente mundana, completamente material, y que en el fondo, pues, no es nada más que una fecha de diversión. Y a eso es a lo que iba, a mi angelotes, a que, ¿por qué no tomar no tomar la energía que todo el mundo está moviendo en estos momentos para celebrar Halloween, por disfrazarse? Y sí, es lindo, porque uno se recrea en el disfraz, la pasa bien, se encuentra con los amigos, hace fiestas, no lo sé. Puede ser un día de mucha diversión, pero que pudiéramos utilizar esa energía también para honrar a nuestros ancestros, para honrar a aquellos seres que están detrás de nosotros también, y que de alguna manera nos influencian, porque lo que nosotros vivimos en este momento muchas veces es una lealtad, lealtad en creencias, lealtad en tradiciones, lealtad en emociones, en pensamientos, en formas, en cómo llevamos la vida, porque estamos, en el fondo, influenciados, de alguna manera, por el pasado, y es lo que estamos constantemente sanando, liberando y cortando. Entonces, ¿por qué no honrar desde ya, en estas fechas, a nuestros muertos como un reconocimiento al tiempo en que estuvieron en esta tierra, entregarles esas lealtades invisibles, esas creencias limitantes que de alguna manera ya no nos sirven, digamos, para esta época de nuestra vida, pero agradecerles por todo lo que ellos vivieron, también honrar sus experiencias de vida y tomar lo mejor de ellos. Es que la mejor manera de honrar a tus muertos es aprovechar, hacerles un altar a ellos, decirles gracias por el tiempo que estuvieron aquí y voy a tomar también lo mejor que ustedes puedan entregarme. Así que, esta es la razón por la cual hoy estoy dejándote el mensaje semanal, mostrándote mi humilde altar y desde mi visión, tomando un poco de mis tradiciones andinas, tomando un poco de la conciencia de los aztecas y también tomando un poco mi visión, yo diría como chamana de alguna manera que también soy, como mujer medicina que también soy. Bueno, una carta se me ha caído al suelo mientras estaba hablando, así que la voy a recoger porque siempre digo que cuando se cae una carta, esa es la carta que nos quiere hablar. Así que vamos a ver que Azcángel va a iniciar este mensaje. Una vez más, Arcángel Muriel, son tres semanas, tres semanas que Arcángel Muriel está hablándonos y nos está diciendo en realidad que yo creo que le encanta esto de la decoración. Les voy a contar, Arcángel Muriel es el que le da color, olor, alegría a las plantas, a las flores, a los árboles, a las estaciones del año, pero Arcángel Muriel hoy nos habla sobre, fíjense, sobre este tema como de disfrazarnos, como este tema de decorarnos o de decorar justamente estos altares, ¿no? De todo el color que le podemos poner a un altar, todos esos detalles que de repente nos toman un tiempo inclusive hacerlos, buscarlos, decorarlos o como hacen en México esto del papelillo yo nunca lo había hecho, por ejemplo. Y tuve que preguntarle a unas colegas de México cómo era esto del papelillo, bueno, me explicaron que en realidad estos huequecitos que vemos ahí en el papelillo simbolizaban cómo el aire iba moviendo y se hablaba justamente como una energía sutil en el fondo. Entonces, Arcángel Muriel hoy día nos dice que le encanta esto, que en el fondo le encanta que podamos recrearnos en un altar para honrar a nuestros muertos y que esta semana tú también hagas una introspección, que vayas un poco dentro de ti y que encuentres esa creencia con respecto a esta festividad. ¿Qué es lo que tú has adoptado de esta festividad? Si de repente cuando eras niño, bueno, te encantaba disfrazarte, salí a pedir dulces, tocar las puertas o no lo sé, cómo era en tu país, cómo lo celebrabas, pero hoy en día que quizás ya eres un adulto, ¿cuál es el verdadero sentido de esta fiesta? ¿Cómo estás usando esa energía? Y Arcángel Muriel hoy los está diciendo que miremos adentro qué creencias tenemos al respecto de la fiesta de Halloween, qué creencias tenemos al respecto de esta festividad que se llama pues el Día de los Muertos y qué creencias tenemos nosotros aún implantadas de manera consciente o inconsciente con respecto al Día de los Santos, ¿no? Que es una fiesta que también fue instalada en nuestro inconsciente a través de creencias que nosotros adoptamos, ¿no? Entonces Arcángel Muriel nos está invitando, nos está invitando muchísimo a mirar. Yo creo que ustedes ya conocen esta carta, es un simbolismo de cómo el Arcángel nos muestra cómo podemos tomar un espejo y ese espejo nos permite mirarnos adentro de nosotros y todas esas respuestas o todo lo que vemos alrededor que no es nada más que una distracción porque todo lo que sucede a nivel del mundo en este momento con referencia a esta fiesta no es nada más que una distracción. ¿Una distracción para qué? ¿Para qué lo mires dentro de ti? Una distracción para que te olvides que en realidad tienes seres que son tus antecesores que merecen un reconocimiento en tus 365 días del año les ofrezcas un día de reconocimiento y de gratitud? Este es el mensaje que me ha inspirado Arcángel Muriel espero que lo tomes con amor gracias Arcángel Muriel qué lindo son tres semanas que estás aquí hablando hablando y hablando conmigo súper activo Arcángel Muriel me ha encantado creo que también le gustan las flores que compré hoy y que sabe que las he comprado con mucha gratitud para primero para mi padre que falleció hace 35 años para mis abuelos que nunca conocí para mis abuelas que nunca conocí y que tan solo tengo una referencia de ellos pero quiero honrar a mi padre quiero honrar a mis abuelos paternos a mis abuelas maternas a mis bisabuelos sé que fueron importantes para mis padres por ejemplo quiero honrar a mis amigos fallecidos quiero honrar a mis cuñados fallecidos hay tantas personas que partieron de esta tierra y que un día de todos nuestros días se merecen que les digas gracias por esos momentos que compartimos juntos y por lo que nos dejaste aquí vamos a ver qué Arcángel nos habla para completar este mensaje como segunda carta bueno Arcángel Metatron en esta carta Arcángel Metatron nos habla mucho justamente del tema ritual del tema de magia yo creo que en estos momentos Arcángel Metatron por ejemplo me habla mucho de que en realidad es una fecha que contiene mucha magia que es una fecha en donde nosotros podemos hacer muchos rituales también y donde muchos de nosotros hemos usado también muy mal esta energía les hablaba justamente de que hay mucha gente en estos momentos celebrando la muerte pero desde el tema tétrico patético dramático oscuro diabólico incluso entonces cuánta gente utiliza esta energía que se mueve con mucha fuerza y con mucha inconsciencia para quizás realizar rituales satánicos entonces Arcángel Metatron en estos momentos me está diciendo eso y me está diciendo transformar esa energía transformar esa energía y llevarla a una vibración de gratitud llevarla a una vibración de amor y elevarla a su más alta potencia para contrarrestar lo que medio mundo así me dice medio mundo está utilizando para la oscuridad Arcángel Metatron es uno de los arcángeles en estos momentos más activos que está tan tan digamos presente en la elevación de conciencia del planeta entonces como como seres humanos como humanidad Arcángel Metatron nos está pidiendo que usemos esta energía con conciencia con mucha elevación de conciencia porque nosotros podemos transformar esta vibración de oscuridad a luz y seguir seguir elevando esa energía en gratitud y en amor es un día súper mágico acuérdate que puedes hacer mucha magia desde tu propia mente desde tu propia conciencia desde tu propia intención gracias Arcángel Metatron que lindo que lindo y además yo aquí en mi mantel bueno que puse ayer porque hoy cambié el mantel de mi mesa tenía el cubo de Metatron y ya saben que el cubo de Metatron es una figura geométrica muy potente que también podemos utilizarla en estos días si nosotros queremos de alguna manera sentir algún tipo de protección eso es lo que me está diciendo vamos a ver la carta tercera a ver que Arcángel nos habla para completar este mensaje Arcángel Sandalfón bueno un lindo mensaje porque Arcángel Sandalfón nos está hablando justamente de lo que viene de lo que viene y de lo que viene en este mes de noviembre que es el portal 1111 así que Arcángel Sandalfón nos dice de que hay que equilibrar las energías dentro de nosotros todos tenemos energía yin energía yang todos tenemos energía masculina y femenina es muy importante que en esta semana del primero al 7 de noviembre ojo que el 4 tenemos una luna nueva una luna nueva muy muy interesante porque es una luna nueva en Scorpio ojo Scorpio es el signo más brujístico de los 12 signos del zodíaco Scorpio y la energía Scorpio nos impulsa a hacer una transformación profunda a ser como un ave fénix a resurgir de las cenizas dicen que los escorpianos son los más camaleónicos pueden cambiar de un momento a otro pueden pasar de un personaje a otro tienen una facilidad increíble para eso y nos dan un poco de esa energía al resto de los signos entonces Arcángel Sandalfón nos dice que esta es una semana para buscar equilibrio la energía masculina es esa energía que te empodera que te da coraje que te da valentía que te da solidez que te da confianza es esa energía que te da estabilidad que te da seguridad que te empodera bien es esa energía Jan y es esa energía que en esta semana tú vas a necesitar sobre todo si eres mujer y si eres una mujer que sobre todo tiene un pensamiento no diría bastante sometimiento sino de siempre pensar que sola no puedes hacer las cosas pues toma esa energía de tu papá y de tus ancestros de tu linaje masculino porque ahora me voy a referir a los ancestros porque estamos haciendo un altar justamente para honrar a los ancestros bien por otro lado si eres varón si eres chico es súper importante que equilibres tu energía femenina es decir que esta semana te conectes con todo lo que es la inspiración la dulzura la creatividad la capacidad de nutrirte a ti mismo de autonutrición y de protección porque la mamá es amorosa es protectora es nutritiva entonces si eres varón activa esa parte amorosa dulce condescendiente e inclusive pudiera haber mujeres que de repente les falte activar esa parte de feminidad de sentirnos como muy femeninas muy coquetas son características muy femeninas muy dulces muy comprensivas y si necesitas esa energía siendo mujer honra a tus ancestras esta semana si eres varón y sabes que necesitas dulcificar tu mente tu corazón de repente no sabes cómo expresar tus sentimientos o crees que es muy cuse decirle a alguien algo bonito pues dulcifica esa parte es porque te falta en realidad vencer ese miedo de sentir que vas a perder algo por decirle a alguien te amo por decirle a alguien te quiero me gusta estar contigo eso no te hace menos al contrario vas a equilibrar esa parte que te está faltando entonces esta semana si tienes oportunidad entre hoy mañana ya sabes hasta el primero de noviembre hacer un pequeñito altar para honrar a tu linaje masculino y a tu linaje femenino acá Ángel San Dalfón nos lo aprueba nos dice que es lo ideal nos dice mis angelotes que es el momento de honrar a nuestros a nuestros dos padres es el momento de agradecer a papá a mamá de honrar a tus abuelos de honrar a todos tus ancestros que vienen por ese linaje masculino y femenino y que busques ese equilibrio y como te dije en un inicio toma lo mejor de cada uno así que el día primero de noviembre si no estás en mi grupo de Whatsapp Angelical Meeting escríbeme porque estaremos iniciando un reto de 21 días bueno y a todos los que son más de 100 personas en el grupo estamos iniciando el primero de noviembre un reto con la carta de liberación del clan familiar Ángeles y Hoponopono y Hoponopono es un reto gratuito que va a ser del 1 al 21 de noviembre quieres participar es gratis escríbeme a mi Whatsapp que te voy a ingresar al grupo hasta el día 31 aceptamos que ingresen porque el primero todos estamos iniciando con esta carta y un sistema de Hoponopono que es muy facilito y te lo contaré en el grupo bien mis angelotes así que vamos a hacer el resumen del mensaje de esta semana del 1 al 7 de noviembre pero antes recordarte que estos mensajes son atemporales ¿qué quiere decir eso? pues que cuando tú abras este video así estés fuera de esta fecha lo que tú escuches aquí es para ti estará respondiendo algo que tú estás preguntando Arcángel Muriel que nos ha dicho esta semana que es súper importante que tomes un espejo que mires dentro de ti y que observes qué creencias tienes con respecto a esta festividad qué creencias tienes con respecto al honrar a todos tus seres fallecidos y al reconocer también a tus ancestros porque tú también contienes la información de ellos y si tú sanas sanas a todo tu clan ¿alguna vez te has preguntado si tú eres el llamado a sanar y a liberar a tu clan familiar? yo creo que sí Arcángel Metatron ¿qué nos ha dicho para esta semana? pues que esta es una semana súper mágica que entramos al mes de la magia al mes más brujístico que es el mes de noviembre de los escorpianos al mes de la transformación que dentro de ti está el mago interior y que utilices toda esa magia todo ese poder que tienes dentro de ti para el bien es muy fácil cruzar esa delgada línea entre el bien y el mal por lo tanto tienes que estar siempre súper consciente de qué es lo que estás usando y cómo estás utilizando esta energía finalmente nuestro amarísimo arcángel San Dalfón pero acá hay algo lindo que no sé si caímos en cuenta ¿sabían ustedes que arcángel Metatrón y arcángel San Dalfón vienen de una sola alma y que los dos son los únicos arcángeles que estuvieron en la tierra? pues sí arcángel Metatrón estuvo encarnado como Enoch y arcángel San Dalfón como el profeta Elías ellos dos vinieron de una alma como gemelos fueron divididos y cada uno estuvo en su momento en la tierra pero son las únicas almas que estuvieron como humanos y que hoy en estos momentos son arcángeles arcángel San Dalfón dice que esta semana no te olvides de reconocer a tus ancestros tanto al linaje masculino como al linaje femenino y que busques equilibrar esas energías dentro de ti obsérvate dentro de esa observación que nos ha invitado a ser arcángel Muriel qué energías te hacen falta y tomes de tus ancestros lo que necesitas para tu crecimiento y tu evolución bien mis queridos angelotes una vez más invitarlos a ser parte de este reto gratuito de 21 días que inicia el primero de noviembre escríbeme y desde aquí te mando un abrazón y que tengas un hermoso fin de semana de noviembre Gracias por ver el video.